Hola chicos, he creado este video tutorial para enseñaros mediante un ejemplo lo fácil que es seleccionar las fotos que van a ir en vuestro futuro álbum. Estamos en la página principal del área de clientes. Para acceder a la zona de galerías debemos introducir en este recuadro la contraseña que previamente ya os he enviado por correo electrónico. Con ella accedemos a las galerías donde obviamente tendréis que buscar vuestra entrada. Vamos a clicar por ejemplo en esta de Rebeca y Carlos. Debemos introducir nuestro correo electrónico y la contraseña. Esta contraseña es diferente a la que hemos puesto anteriormente. Esta es simplemente para acceder a vuestra área personal. Le damos a Enter y accedemos a las fotografías, a todo el registro de fotografías. Estas fotos son las que ya habéis visto anteriormente montadas en el videoclip. Lo que pasa es que aquí las tenemos sueltas para poder seleccionarlas. Obviamente todas estas fotografías os las voy a entregar en el pendrive, pero tenemos que hacer una pequeña selección, que ya os comentaré en el email el número que debemos seleccionar, para vuestro álbum. ¿Cómo seleccionamos las fotografías? Muy fácil. Al pasar el ratón por encima de cada fotografía nos aparecen dos cuadros. Debemos fijarnos en este, en el del corazón. Al clicar de encima, para seleccionarla, bueno, en la primera foto debemos escribir de nuevo nuestro correo electrónico. ¿Vale? Bien. Como veis, ya hemos hecho la selección porque aquí arriba aparece, en la parte superior aparece el corazón. ¿Vale? Si queremos seleccionar, por ejemplo, esta de aquí, volvemos a clicar en el corazón y se añade directamente. No tenemos que volver a escribir el email. Solo es con la primera. Seguimos seleccionando. Y como veis, aquí arriba tenemos un pequeño contador de fotografías seleccionadas, para que podáis llevar la cuenta mejor. ¿Vale? Seguimos seleccionando. Por ejemplo, si nos equivocamos en esta que hemos seleccionado, volvemos a clicar y se quita la selección. Vale. Por ejemplo, si queremos seguir seleccionando mañana, simplemente cerramos la página, mañana cuando volvamos a nuestro ordenador o al móvil, podemos, bueno, volvemos a escribir el correo electrónico y la contraseña y automáticamente nos aparece la selección que hemos hecho el día anterior. ¿Vale? Por ejemplo, en estas dos fotografías que son muy parecitas, si queremos verlas más de cerca, simplemente le damos clic encima de la fotografía y con el teclado, con las flechas, podemos hacer un cambio de foto. ¿Vale? Nos gusta más esta, vamos a seleccionarla aquí arriba ya y salimos de este modo de visualización. Bien. Seguimos seleccionando, seguimos seleccionando. Perfecto. Vamos a imaginarnos que ya tenemos las ciento y pico fotografías seleccionadas para nuestro álbum y procedemos a enviarlas. Tenemos que subir arriba de todo, cliquear en el corazón, aquí vamos a ver las fotografías, ya que hemos seleccionado, le damos al botón de compartir, enviar al fotógrafo y aquí en este recuadro podemos seleccionar, podemos escribir un mensaje personal. Podemos poner, si queréis, el modelo del álbum que hayáis escogido. Al darle al botón de compartir, automáticamente toda esta información me llegaría a mi correo y ya procedería a elaborar vuestro maqueteado. Antes de enviar el álbum al laboratorio, os enviaré en un PDF todos los lienzos con toda la maquetación que se haya realizado con esta selección. Me daréis el OK o no, se harán las modificaciones pertinentes y nada, en el último momento se envía y listo, no hay más pasos a seguir. Muchas gracias por todo y espero que haya quedado lo más claro posible. ¡Gracias! ¡Gracias!